Y andamos en el panteón, visitando la tumba de, visitando la tumba de mamá. Andamos aquí, en echarme la vueltecita para acá. Aquí está este lado. Y este, venimos aquí, venimos a grabar la tumba de mi mamá. Y aquí, aquí está. Aquí está al lado de, creo que es mi abuelo, su papá de ella, pero no sabemos muy bien. Y está un árbol que a ella le gustaba mucho, que se llama Mirto. Este arbolito, ese arbolito mira. Mirto. Y le encantaba el Mirto cuando floreaba. Ahí está. Y aquí, está el, el panteón en, las afueras del pueblo. Aquí está, está el, el panteón de sí, está el panteón en el, afuera del pueblo. En un lugar muy bonito. Ahí está. Y aquí, está el hoológico, el panteón en el, afuera del pueblo. El lugar de descanso, el eterno descanso. El lugar de descanso, el lugar de descanso.